Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y asumiendo una esperanza de vida de 80 años, 13 de ellos te los pasarás escuchando música. Unos 13 años escuchando ruido organizado. Está claro que para nosotros no se trata simplemente de eso. Invertimos casi una quinta parte de nuestras vidas. Gastamos tiempo y energía en algo que aparentemente no nos proporciona ninguna ventaja evolutiva. Entonces, ¿por qué nos gusta la música? Empecemos. Para comprender por qué nos gusta la música, primero deberíamos entender qué es la música. Quizá te sorprenda, pero con la música pasa algo similar que con los virus y la vida. Los virus no se nutren, siendo la nutrición una de las tres funciones vitales necesarias para determinar lo que es vida y lo que no. Pero los hay quienes aún y así los consideran seres vivos. Del mismo modo, la música suele contar con tres elementos, la melodía, la armonía y el ritmo. Pero hay música sin armonía, música sin melodía, y música sin ritmo. E incluso hay música carente de sonido, como existen, siguiendo la metáfora, los priones, entes protéicos que lo único que hacen es existir y causar algunas de las enfermedades más peligrosas, pero sin realizar ninguna función vital. Un ejemplo de una pieza musical de este tipo, sin sonido, es 4'33, una pieza cuya partitura pide al intérprete que se mantenga callado durante 4 minutos y 33 segundos, buscando que la música provenga del ambiente, del público, creando una composición única en cada interpretación. Con toda esta complejidad, para responder a la pregunta del vídeo, primero debemos bajar a otro nivel más base y reformularla. ¿Qué significa, en primera instancia, que nos guste algo? Pues nuestro cerebro no se complica mucho. Todo se resume a una molécula llamada dopamina, la hormona del placer. Todo aquello que nos gusta y que nos motiva a vivir comporta una liberación de esta sustancia en tu cerebro. Cosas como la comida, el sexo o una simple conversación liberan pequeñas dosis de la única verdadera recompensa. Tan importante es la dopamina que el experimento realizados a ratones, a los que se les elimina la capacidad de crearla en su cerebro, se observó como estos morían al cabo de dos semanas. Y no por problemas físicos ni por falta de energía, simplemente por falta de motivación, porque comer ya no les daba recompensa alguna en su cerebro. Y se hizo lo mismo, pero al revés. A otros ratones se les conectó un aparato en el cerebro que, con tan solo pulsar un botón, provocaba una descarga de dopamina instantánea. Los ratones que tenían acceso al botón lo pulsaban ignorando los demás estímulos, pues les daba más placer que el comer, hasta que morían de hambre. Y es por esto que la dopamina es tan importante en nuestras vidas. Es por esto que vivimos enganchados a los teléfonos móviles. Siguen el mismo principio que los botones de los ratones. Nos brindan interacción social instantánea y con muchas personas a la vez. Mientras que la interacción social cara a cara de toda la vida le cuesta mucho más esfuerzo al cerebro y el número de interacciones es menor. Menos recompensa. Con la música pasa exactamente lo mismo. Se ha demostrado que los niveles de dopamina aumentan cuando escuchamos nuestra música favorita. Y aquí es donde nos damos cuenta de algo raro. Hasta ahora hemos visto que aquello que nos produce placer, aquello que libera dopamina, son todo cosas esenciales para sobrevivir. Comer, la interacción social, el sexo. Pero la música, ¿qué ventaja evolutiva nos aporta? ¿Por qué el cerebro nos recompensa con tanta dopamina con algo que no parece tener función alguna? Pues porque entiende de matemáticas. Hay algo que diferencia el sonido que producen los instrumentos y cualquier otro sonido. La mayoría de los artefactos que utilizamos para crear música derivan únicamente de dos cosas. Cuerdas vibrando o columnas de aire. Lo que tienen de especial estas cosas es que al aplicarles energía, y a diferencia del resto de sonidos que se dan en el cosmos, generan ondas del sonido armónicas. Y es esta última palabra la que tiene una de las claves de por qué nos gusta la música. Cuando hacemos vibrar una cuerda, esta no vibra simplemente de arriba a abajo, sino que tiene una vibración compleja, que es suma de muchas pequeñas vibraciones. La cuerda vibra simultáneamente, como si vibrase de arriba a abajo, como si tuviese un nodo en el centro, como si tuviese dos nodos, y tres, y cuatro, y todas estas vibraciones están ocurriendo a la vez. Es decir, que cada vez que das una nota, la cuerda produce muchos sonidos simultáneos. Estos son los armónicos. Pero nuestro cerebro los percibe a todos como si fueran un solo sonido, una única nota. Las cuerdas y las columnas de aire son las dos únicas formas de producir ruido matemático en la naturaleza que los seres vivos hemos utilizado y adaptado. Un ejemplo de columnas de aire en un animal sería la trompa de un elefante. Y un ejemplo de cuerdas, pues, las que estás escuchando ahora mismo. Estas ondas que producen los instrumentos o nuestras cuerdas vocales se pueden representar mediante un programa. Por ejemplo, este es el aspecto que tienen las ondas de mi voz. Básicamente, lo que estamos viendo aquí son las variaciones de presión que las ondas de mis cuerdas vocales generan al llegar al micrófono. Y esto otro es el aspecto que tiene el ruido. Como ves, son muy similares. Y es normal, porque son lo mismo. Vibraciones que se transmiten a través del aire. Sin embargo, mis cuerdas vocales se diferencian en que producen armónicos, como un instrumento. Si alargo las vocales, os dará tiempo a verlos. Mi voz es orden y el ruido es caos. Es evidente que para el cerebro son muy diferentes. Mediante la dopamina, este órgano nos recompensa cuando escuchamos una de las dos. ¿Y cómo las distingue? Pues, lo que hace el cerebro es hacer la transformada de Fourier. Que, para aquellos que no seáis familiares con ella, es una compleja operación matemática que permite descomponer una frecuencia mixta en las distintas frecuencias que la forman. Se enseña en el segundo año de la carrera. Aunque, al nacer, la parte inconsciente de tu cerebro ya sabe hacerla. Ahora recordemos los armónicos, las distintas frecuencias que producen las cuerdas y las columnas de aire. Lo que caracteriza al ruido es que este no tiene armónicos. Es todo caótico. No hay orden. Pero sí lo hay en los instrumentos. Y a tu cerebro le produce satisfacción escuchar ondas con las que es capaz de hacerla transformada de Fourier. Aunque no a todos los cerebros se le dan igual de bien las matemáticas. Y no a lo de las aprendidas en el colegio. Hay personas que tienen una condición llamada amusia, que afecta al 4% de la población, que consiste en que tu cerebro es incapaz de procesar o reconocer las notas. ¿Les suena igual esto? Y esto es debido a que sus cerebros son incapaces de procesar correctamente la información que les llega de la cóclea, que es el órgano que descompone los sonidos en frecuencias. No entienden bien la transformada de Fourier. Esta es una de las razones por las que nos produce placer escuchar música. Hemos identificado algo con un valor añadido al resto de sonidos. Algo que, en esencia, proviene de un ser vivo. El cerebro ha tenido que adaptarse a la única forma que conoce a los seres vivos de no producir ruido aleatorio. La vibración de las cuerdas y las columnas de aire. Para poder, así, transmitir información. Y esto, como es lógico, nos pudo salvar la vida muchas veces. De hecho, si utilizamos un programa y le quitamos a la voz de una persona sus primeros armónicos, cosa que en la naturaleza haría una cascada con su ruido, por ejemplo, nosotros seguimos percibiendo la voz de esa persona sin problema y de la misma forma. Y esto es porque nuestro cerebro está reconstruyendo la totalidad de la señal, aunque solo le estén llegando unos pocos armónicos. Esta habilidad que acabas de experimentar supuso una ventaja muy grande a la hora de comunicarnos en ambientes ruidosos, como a la hora de cazar o ser cazados. Por lo que aquí tenemos una segunda ventaja evolutiva de identificar armónicos. O, en otras palabras, música. Otra razón por la que debemos ser recompensados con dopamina. La prueba más clara de que nos hemos adaptado a escuchar cuerdas y columnas de aire es la compresión de información sonora que hace nuestro cerebro con la información que le llega de nuestro oído. La octava. Una octava es una medida de distancia. Estar a distancia de octava es equivalente a estar a doce notas de distancia, pero, por razones históricas, no se le llama doceava. Escucha esta canción. Y ahora, escúchala una octava más arriba. Y ahora, escúchalas a la vez. Son la misma. Pero eso no tiene sentido. Las frecuencias de las notas de la primera melodía son mucho menores que las de la segunda. Igual de distintas que si las tocáramos, por ejemplo, a distancia de una séptima. Pero a distancia de séptima notamos claramente que son dos melodías diferentes que chocan. Y, sin embargo, a distancia de octava, nuestro cerebro lo interpreta como si fuera lo mismo en esencia. Pero, ¿por qué cada doce notas empezamos a sentir lo mismo? ¿Por qué no cada once o doscientas? ¿Por qué el cerebro utiliza la octava como medida de compresión de información? Pues, ya lo sabemos, aunque no nos hayamos dado cuenta. Cuando tocas una nota, suenan todos sus armónicos. El primer armónico es el que da nombre a la nota y el segundo armónico es siempre la nota situada doce notas más arriba. El cerebro interpreta los dos primeros armónicos como una misma nota, aunque sean de distinta frecuencia. Los dos primeros armónicos son los que más energía tienen, son los que más información aportan y los más necesarios. Y nuestro cerebro directamente comprime la información al procesarla y los trata como si fueran exactamente lo mismo. Hasta las personas con oído absoluto, que si les tocas una nota al azar, sin mirar saben decirte cuál es y sin tener ninguna referencia. Pues hasta ellos tienen el mismo porcentaje de fallos cuando intentan diferenciar en qué octava está una nota que las personas sin oído absoluto. Es la demostración de que nuestro cerebro está optimizado para trabajar dentro de una octava. Nuestro cerebro transforma el espectro auditivo en paquetes de información que para él suenan igual. Y no somos los únicos que somos capaces de hacer esto. Parece ser que un pariente cercano a nuestro, los monoresus, también son capaces de identificar como iguales dos melodías a distancia de octava. De la misma forma, los delfines son capaces de repetir una canción una octava por debajo o por encima. Por lo que la música se trata de una especie de protolenguaje primitivo presente en muchas especies. Pero los humanos vamos un paso más allá. Podría ser que, de la misma forma que los monos tienen un primitivo lenguaje a base de gestos corporales y nosotros tenemos miles de idiomas, ellos tienen su forma de música primitiva a base de gritos y nosotros nuestras canciones. Cuanto más complejo es un cerebro, más emociones es capaz de sentir. En animales simples, como una rana, por ejemplo, sus emociones no van mucho más allá de un espectro entre miedo y bienestar. Pero cuando llegamos a aves, primates o cetáceos, vemos que conforme las emociones que sienten y los procesos de cortejo se vuelven más complejos, los sonidos que producen evolucionan más. El espectro sonoro de estos animales aumenta considerablemente, de forma paralela a su capacidad cognitiva. Los pájaros tienen cantos muy variados, para comida, cortejo, socialización, felicidad e incluso tristeza. Cantos que utilizan notas musicales. Usan la música para transmitir sensaciones. Y entonces llegamos nosotros, con nuestra elevada capacidad cognitiva. Tenemos un espectro de emociones y sensaciones enormes. Somos capaces de sentir compasión, envidia, desdén, nostalgia y de muchas maneras diferentes, además. Pero es que incluso somos capaces de conceptualizar todas estas emociones por separado y comunicarlas a otros humanos. Y si no, mira cuántos emojis tienes en tu móvil y cómo puedes describir perfectamente las diferencias entre ellos. Es por esta razón que nuestra música evolucionó a la par con el lenguaje. No es lo mismo si digo, hola Jaime, ¿cómo estás? Que si digo, hola Jaime, ¿cómo estás? Martí feliz y Martí triste. Y ¿sabes la única diferencia que hay entre estas dos formas de decirlo? Las notas y los armónicos que he usado. El cantar de una madre a su bebé para transmitirle tranquilidad es otro ejemplo muy bueno. O el llanto de una persona triste. Pues todo esto, este protolenguaje ya presente en otros primates, ha evolucionado en lo que hoy en día es nuestra música. El lenguaje de las emociones. Y esto se añadió algo que ya nos gustaba de por sí, el identificar sonido matemático. E hizo que aún nos gustara mucho más. Porque ya no era simplemente una señal de otro ser vivo. Era una interacción social extremadamente detallada, llena de información. Literalmente nos permitió sentir en otras personas aquello que nos hace más humanos. Nuestros sentimientos. Y recordemos que somos animales muy sociales. De las especies que más energía dedican a la socialización. Porque necesitamos hacer vínculos para sobrevivir. Y la música nos permitió, en el alba del ser humano, realizar esta tarea. Si ya nos gustaba antes, nos empezó a gustar aún mucho más. La recompensa de dopamina tiene que ser enorme. Y no somos los únicos. Uno de los seres más sociales de este planeta, las ballenas, también hacen canciones complejas. Que van componiendo a lo largo de sus vidas. Realizando nuevas estrofas de una misma canción cada año. Cuando se reúnen en aguas donde abunda el alimento y las buenas temperaturas. O sea que la música nos gustó ya por dos vías. Pero además, a todo esto se le sumó un componente de selección sexual. El dominar la música se convirtió en las primitivas tribus de humanos en un rasgo muy atractivo. Un Ed Sheeran de la vida, componiéndole y cantándole a su tribu, denotaba una inteligencia emocional y creativa elevadas. Por lo que también hemos sido seleccionados en función de lo bien que hacemos música. Con el paso del tiempo, la evolución ha hecho de los humanos mejores músicos. Quizá por esta razón, las estrellas del rock ligan tanto. Nos queda una última pieza para encajar en el rompecabezas. El ritmo. Hasta ahora, todo lo que hemos explicado se aplica tan solo a dos de los tres componentes que conforman la música. La melodía y la armonía. Pero, ¿qué pasa con el ritmo? Que en su forma más primitiva es ruido puro. A ver, cuando percutes algo, ¿vale? No estás haciendo vibrar una cuerda ni una columna de aire. Estás produciendo un sonido caótico. Pero para el cerebro es placentero analizar los intervalos de tiempo que hay entre los golpes. Y algo rítmico como esto... ...le suena mejor que algo que no lo es. Y esto es porque sin ritmo cuesta mucho bailar. Pink Floyd hizo un guiño a este fenómeno en su álbum llamado, irónicamente, una colección de magníficas canciones para bailar. Un álbum que recogía canciones de la banda con una melodía y armonía excelentes. Que transmitían un abanico de sentimientos impresionante. Pero que carecían de ritmo o este era imposible de seguir. Si la hipótesis de la selección sexual en la apreciación del ritmo es cierta, eso quiere decir que la selección natural nos ha presionado para adaptarnos a ser capaces de llevar el ritmo en rituales de cortejo. O sea, bailar para ligar. Y apareció la apreciación por el ritmo. Que es lo que nos permite seguir los pasos de baile. Lo que nos permite demostrar a nuestra potencial pareja, nuestra forma física y nuestra coordinación motora. Por esto, en muchas ocasiones, nos entran ganas de bailar al escuchar música. Porque nuestros cerebros tienen grabados que hacen nada en términos evolutivos. El escuchar música implicaba que estábamos en un acto social donde competíamos con otras personas para demostrar nuestras habilidades ante potenciales parejas. Y ya está aquel vídeo. Pero, un momento, porque con toda esta información que hemos sacado acerca de por qué nos gusta algo tan importante para nosotros como lo es la música. ¿Tú crees, Jaime, que podríamos saber cuál es la canción perfecta? Quizá. Y, de hecho, si os venís a mi canal, Martí y yo hacemos la canción perfecta. Así que ya sabéis, ir al canal de Jaime. Tiene un canal de divulgación musical de 10, muy recomendable. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias, Jaime, por pasarte. Gracias por invitarme. Y nada más. Nos vemos en el vídeo de Jaime. Hasta luego. Gracias.